Bueno, vamos a escuchar, además de Leonel Ugalde, charlamos con los demás protagonistas de la carrera. Estos fueron los testimonios. Difícil el arranque del año, ¿no? Sí, demasiado. La verdad que... demasiado difícil, pero bueno. Penamos, creo que, por muchas cosas. Una de las principales no haber venido a probar previo a la primera carrera. Pintaba feo, ¿no? Uf, estábamos complicadísimos en terapia intensiva y sacamos un fin de semana adelante, así que contento. ¿Cómo se dio vuelta el fin de semana, no? Sí, sí, pero fue bueno. En líneas generales, por lo menos sumar puntos y cómo sumamos fue muy bueno. No fue buena en la final puntualmente porque, como habíamos terminado la serie con ese ritmo tan rápido en el auto, nos ilusionábamos por lo menos con atacar en la final y no fue así. Fui lento y bueno, no se pudo. ¿Muchos problemas de transmisión o no, Leo? Sí, no sé, porque en nuestro caso, problema de transmisión. Bueno, pero venía para tener un buen fin de semana, para el debut del equipo. La verdad que muy bueno, muy bueno siempre entre los 10. Finalmente mejoramos el auto para la final. Pero bueno, atrás de Jonathan se me hacía complicado porque en los primeros metros de abajo me hacía una diferencia y después no lo podía poner donde yo quería para pasarlo y lo venía buscando bastante. Pero bueno, al final nos terminamos quedando. La caja, ¿no? Sí, la caja. Cuando los cambios para arriba no me entraron más y bueno, tuvimos que abandonar. Bueno, de lo mejorcito de la carrera por ahí, la disputa con Rossi. Si bien hubo poco, pudiste pasar. Bueno, pudimos hacer una buena carrera. El auto mío se cayó mucho, pero indudablemente bastante menos que el resto y eso nos dio la posibilidad de poder tener un buen ritmo, poder avanzar y bueno, sobre el final poder pasar la Rossi. ¿Dónde estuvo la clave? El ritmo del auto. La verdad que el ritmo que trae el auto en la final, un éxito. Lástima el día de ayer que no nos permitió clasificar, pero teníamos un autazo. ¿Es para festejar el séptimo puesto? Por momentos pareciera que sí. Como habíamos arrancado, que estábamos a más de un segundo, después nos metimos sexto, sabíamos que no era la realidad nuestra y bueno, en la carrera lo único que hicimos fue aguantar hasta donde pude y lástima que perdí un puesto faltando una vuelta y media. Era por ahí, por el logri, ¿no? Como estaba la cosa. Era, era todo lo que podía que hacer. Quería arrimarme a la cuerda, ni siquiera podía, iba de trompa, después iba de cola. Así que iba como podía y tratando de aguantar, no se me pasaban mal las vueltas. Correr una carrera mirando los espejos sin auto para avanzar, es dificilísimo. Vamos a Leonel por una pernilla. Muchos problemas de transmisión, algunos autos que se rompieron. ¿A qué se debe? ¿Primera fecha del año? Sí, a veces casualidad y a veces puede ser falta de atención, no sé, porque se rompieron muchos autos. ¿Falta atención en la primera carrera? Y algo raro, sí. O muchos equipos que reestructuraron su forma de trabajar y bueno, todo pasa por algo, evidentemente. Hubo muchos autos que tuvieron problemas y yo eso lo vi. ¿Tuviste algún trabajo el fin de semana con la comisión de autódromos o...? Tuvimos reunión, estuvimos hablando con Oscar Aventín un rato de algunas cosas que se van a ir haciendo. Bueno, también ellos nos presentaron formalmente a todos los pilotos, todos los que se hicieron, los trabajos que se hicieron en el circuito, que no se ven pero están hechos. Pianos, gomas ensunchadas, mejorado de banquina y un montón de cosas que se hicieron que bueno, son trabajos que apuntan a elevar la seguridad, no seguramente se hace por eso. ¿Ya se ha pensado en el circuito que viene? ¿Ya se habló de Paraná puntualmente? ¿Con respecto a lo que tiene que ver con el circuito de la seguridad? Se sabe que es uno de los circuitos que más atención se le presta, que la gente de la comisión allí de Paraná mejor presenta. Así que seguramente la gente de... Actualmente los circuitos están muy abocados a la gente de la categoría con Roberto Argento y Sergio Garone. Ellos están trabajando y fuerte. Se ven la mejora, se ven. No obstante, sabemos que hay riesgo siempre en las carreras, ¿no? No son cosas sencillas, pero las cosas van mejorando y creo que este año se va a avanzar un montón en seguridad. Y les decíamos toda la suerte del mundo a todos los que van a trabajar en esa materia, que es la más importante seguramente en el automovilismo. Bueno, vos sabés que tenemos una nueva compañera en seguir girando. No es Sofie. No es Sofie. No es Sofie, que obviamente ya es compañera hace rato. Pero también está buena. Pero está buena, no sé. También está buena, digo. Usted es un nombre como el tío, pero puede ser que es Bonita. Que está vuela. No, que también está buena. ¿Por qué está vuela esta compañera nuestra? ¿Vuela? Sí, vuela. ¿Y es molesta? Uf. Y les voy a decir algo. Atención, porque nuestra nueva compañera es una mosca. Es una mosca, como toda mosca es molesta, y como toda mosca es metida. Así que atención, porque lo va a ver todo, lo va a escuchar todo, y se va a meter en los lugares donde muchos no pueden llegar. Algo importante para la gente que nos está mirando. Ya que los pilotos la odien es muy bueno para todos nosotros y para todos ustedes. Quiere decir que ya nos metemos en lugares donde no quieren que estemos. Pero como es una mosca y es chiquita, se puede meter en lugares que ustedes van a disfrutar a lo largo de todo el año. Y creo que algunos van a escudarse en la mosquita para buscar complicidad y que se sepan algunas cosas. Esto es el adelanto, porque estuvo María Jó haciendo su presentación en la mosquita. Es la mosca, nuestro nuevo personaje de Sigue Girando. Prepárense, porque se viene un año con todo para la mosca. Mirálo, vamos a la pausa, enseguida volvemos, porque Leo se sube al simulador. Sigue Girando. Miráse acá esta monca de tierra. Mirá. 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 Gracias por ver el video.